Vamos con Maxine Gutzay y esta escandalera que sigue a todo lo que da. Contexto para los que no sepan, que yo creo que ya ahorita ya todos sabemos, porque cuántos videos no hay de esto. Maxine Gutzay decide que Anita Alvarado, la más bonita, solo vaya los martes a su programa. O sea, de los otros días, cinco días de la semana, que no fuera. Y solo los martes. Obviamente, bajándole el sueldo, obviamente todo el mundo se indigna porque es un personaje icónico de todo para la mujer del programa de radio. Es alguien que todo el mundo está acostumbrado a escucharla. Y pues les parece una trastada. Esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, gente como Joana de Gaviestro, despotricó, ¿no? Le reclamó a Maxine. Héctor Vargas le reclamó a Maxine. Todo el mundo le reclama a Maxine la decisión. Maxine, o quien maneje sus redes sociales, ¿no? Decide escribir unos tweets diciendo que Ana María es quien había tomado la decisión, ¿va? Esto lo comentamos el fin de semana, que la desmiente de alguna manera a Maxine y dice, no, ella fue la que decidió, yo no. Perfecto. Y entonces uno empieza a decir, pues entonces, ¿quién dice la verdad? Ayer, Ana María Alvarado ya salió y habló del tema y dijo, yo no miento. O sea, yo no he mentido. Tengo los mensajes, tengo las fechas. Porque además resulta que no hubo reunión para avisarle de esta decisión, que es una decisión muy drástica. No hubo, no hubo reunión. Fue por mensaje de WhatsApp. Le dijeron, a partir de tal fecha, queremos que solo vengas el martes y te vamos a pagar tanto. ¿Aceptas? Punto, ¿eh? Que yo digo, qué tacto de Fernando Iriarte, productor de Maxine y de la propia Maxine, de hablarle así a su colaboradora más fiel. O sea, la colaboradora de treinta y tantos años. Dicen que por ahí que lo cortes no quitan lo valiente. Es un refrán mexicano muy popular. Y yo coincido. Yo creo que puedes tomar decisiones muy drásticas como esta, pero se pueden hacer de una manera. La transición puede ser menos dolorosa y menos majadera. Pues total que así le mandaron el mensaje a Ana María. Y Ana María pues dijo, pues eso no es negociación. O sea, fue solamente, sí, no. O sea, y dijo sí. Pues como el que me mandaron a mí cuando me subieron la renta. O sea, a partir del mes que entra te vamos a subir 17 por ciento. Me avisas y puedes seguir. ¿Y qué dices? O sí o no. Sí, no me voy a poner a buscar en otro lado. Sí, pues es muy así. Entonces hay que tener cuidado con las formas y los modos. Luego, Anita dijo, ya aclaró, porque aquí lo pusimos como una opción. Era una opción que pudo haberle molestado a Maxine a algo de la cobertura que dio Ana María de la muerte de su hijo. No, Ana María ya aclaró que esto fue antes de la muerte de su hijo. O sea, que no tiene nada que ver, por supuesto. Que no tiene nada que ver. Y ella insiste en que no mintió, en que las cosas se vivieron así. No ha platicado con Maxine. No la ha visto en persona. Hoy fue el primer martes que Ana María fue en esta nueva estructura y en esta nueva posición. Es la primera vez. Yo le prendí a Telefórmula. No se notó que hubiera discrepancias. Mira, Carlos Martínez está hablando precisamente de eso. Qué feo le dijo Maxine al cierre del programa de hoy, Anita, que le dijera a Joana el por qué estaba solo un día y que no era la muerte de su hijo la causa. Fue muy tajante y se ve que está enojada. Fíjate, es que yo vi el principio. Tuviste el principio. En el principio no hubo nada. O sea, ni siquiera se mencionó el tema. No hubo nada de nada. Todo bien. Jorge Muñiz, Carlos Cuevas invitado. Había otra chica conductora. Todo cool. Maxine desde su casa. Ok. No se han visto las caras. Esto que nos está comentando Carlos está muy interesante. Al final del programa entonces. Ya fue cuando le dijo. Sí, cuando le externó. Híjole, mira. Ocurre muchas veces también. Porque aunque esto no tenga nada que ver con su hijo. Yo sí creo que a veces ocurre que después de un golpe de vida tan así. Si a veces traes un rencorcillo y tú quieres desquitarte con el que se te pase por enfrente. Que al final sí se le prendió el cohete. Dicen solecito. O sea, si estuvo ruda al final. Entonces, ese comentario está feo. Híjole. Yo se los digo y lo digo viendo las cosas desde acá. Creo que Maxine no lo ha hecho bien. Sí, esto es un negocio. Pero si te puedes evitar ser cruel. Ser malo. ¿No? O ser malagradecido con alguien que te ha servido tantos años. Si lo puedes evitar. Ser elegante. Ser elegante. Ser fino. Como que en un WhatsApp. Una señora además. Que la llaman la reina de la radio. O sea, hay que demostrar el reinado. ¿No? Hay que mostrar empatía. Hay que mostrar cariño. Con gente que ha trabajado a tu lado. Sí. Se le ha pagado. Pero también muchos se fueron en el camino. Muchos sí quisieron ir. ¿No? Muchos hablan mal de Maxine. Muchos le dicen bruja. Le dicen cosas feas. Muchos le han faltado al respeto. Ana María no lo ha hecho. Digamos. Y no creo que lo haga y aunque la corrieran. Pero yo lo que creo es que estamos. Y esto lo veo yo desde acá. Estamos frente al término de una relación. O sea, yo creo que Ana María terminará saliendo del programa. Creo que esto es como cuando lo de Atala y Patti que se decía. Pero Atala siguió unos cuantos programas más y terminó saliendo. Yo creo que aquí viene una salida. Creo que la relación se fracturó. Y se fracturó por lo que entendemos por Maxine Gottschalk. Pues sí. Entonces. Y también si Maxine no ha buscado a Ana María. Yo digo, ¿qué historia entonces le han contado a Maxine? A lo mejor a Maxine le dijeron, pues ella tomó la decisión. Pero ella no tomó la decisión. O a lo mejor le contaron, mira ella en tu ausencia. Ella hace esto y esto y esto otro. Y tú no sabes. Le calentaron la cabeza y por eso no quiere ni ver.